Donde estará la estrella azul, esa estrellita del alma Mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino Cuando aparece el fulgor, cerquita de mi corazón Donde estará la estrella azul, ya no podré con mi dolor En otro cielo brillará, esa estrellita del amor En una lágrima quedó, hasta perderse en el cielo Mi corazón se partió, atravesado de penas A nadie puedo preguntar, con las palabras del alma En mi tristeza un papel, que el viento no deja caer Donde estará la estrella azul, ya no podré con mi dolor En otro cielo brillará, esa estrellita del amor ¿Dónde estará la estrella azul? Esa estrellita del alma, mis ojos suelen brillar Perdidos en la inmensidad A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino Cuando aparece el camino, cuando aparece el fulgor, cerquita de mi corazón Donde estará la estrella azul, ya no podré con mi dolor En otro cielo brillará, esa estrellita del amor Donde estará la estrella azul La 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 la, la 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 la, la 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 Gracias por ver el video.